¡Mulupa! ¡Mulupa, mulupa, mulupa! ¡Mulupa, mulupa, mulupa! ¡Mulupa, mulupa, mulupa! ¡Mulupa, mulupa, mulupa! ¡Mulupa, pinta esto! No primer renascimento, tipos que ele no régimen As turma tanto falsonadas, recubrindo vándo eu tratada Vamos a tala limpa, todo mesmo, tipo pol Shine má, forças tu quela Pistola dueta no gato, preparando para das que me der Dependemos e chapas vai caíderno, é só solte aqui no finão 2 3 4 6 7 8 9 y ahora ¡Gracias! ¡Gracias! COMO. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!